Hola, estamos acá por empezar el desfile de verano 2017 ya, de Mirta Armesto. Como verán, la pasarela está ambientada con una selva amazónica, no sé, está espectacular. Y la colección es divina, yo ya hice la gráfica, tiene flores, tiene estampas, como siempre tiene como mucha variedad, mucha propuesta, muchos pantalones, blanco, colores de verano, muy linda. Veanla, mucha camisa, vestido, todo, muy linda. Estoy acá presenciando la colección Primavera-Verano de Mirta Armesto y la verdad es fabulosa, siempre con esas cosas tan ponibles, tan lindas, tan originales, que sientan tan bien a las mujeres de todas las edades. Porque tanto mi hija como yo nos encanta usar estos jeans que tienen acá con los tiros más altos, unas estampas preciosas, muy alegres para el verano. La verdad que felicitaciones a todos. Bueno, ya estamos a punto de arrancar el desfile de Mirta Armesto presentando la colección Primavera-Verano. Sí, 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 Primavera-Verano ya estamos todos adelantados, así que en nuestros cuerpos no se nota, pero está viniendo el solcito de a poco y en la colección de Mirta lo vamos a ratificar, ya que va a ser divina porque nos estuvimos probando todos los looks, así que muchos colores, bastante jeans también, pantalones tipo pijamas que son última moda para esta temporada. Así que quédate ahí que en un momento lo vas a disfrutar. Yo y yo podemos estar en vida, todo no voy a fallar I'm not just trying to get your back on me Cause I'm missing more than just your body Is it too late now to say sorry?